La deferencia de atendernos el economista, el licenciado Aldo Abra, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mario, saluda, gracias por acompañarnos. Un gusto para mí, buenas noches. Bueno, Aldo, no puedo dejar de preguntarte porque obviamente que todo este ruido político, este juego de pinzas, como yo lo había dicho al principio, con un Estado colonizado por un lado, con un Congreso opositor, lo charlábamos recién con Carlos Gemano, un radicalismo que fue un ron de cola del kirchnerismo, haciendo todo este ruido y trabando un poco más todavía la esperada y tan negociada ley base. ¿Cómo, desde el punto de vista económico, cómo se analiza esto, Aldo? La verdad es que lo estamos viendo reflejado en un aumento de la percepción de riesgo de todos los argentinos y los extranjeros. Un buen termómetro para ver eso son claramente los valores de nuestros activos. Cuando asume, primero se vota a la mayoría de los argentinos el 19 de noviembre por un cambio de rumbo y luego cuando asume el actual presidente había una expectativa, una esperanza de que ese cambio de rumbo se concretara, que la Argentina empezara a dar pasos para dejar el empobrecimiento de décadas y de ir de crisis en crisis para pasar a ser un país normal. El gran problema que tenemos es que los rumbos económicos y políticos no se fijan por resoluciones o decretos del gobierno nacional. La verdad es que son muy pocas las normas que se pueden cambiar con DNU. Las leyes son las que fijan los rumbos económicos. Este rumbo económico que nos ha traído al desastre que hemos vivido, se fijó por leyes y los DNU pueden cambiar muy pocas leyes y en determinadas circunstancias el trabajo de cambiar el rumbo del país entonces está en manos de nuestros legisladores que hasta ahora han mostrado vocación cero de cambiar ese rumbo. Es el único gobierno de esta democracia al cual no le han aprobado una sola ley en los primeros meses de su gobierno. Ya lo hemos planteado en estos micrófonos porque el planteo que se hace la actual oposición, el kirchnerismo, es a ver si le sale bien. Y si le sale bien nosotros no volvemos nunca más. Y exactamente, porque no quieren cambiar de rumbo. Ahora hay que entender esto, los argentinos, somos una cultura que nos tiene ya desde hace varios siglos, te diría, somos caudillistas, ¿no? Y lamentablemente cuando votamos, votamos paternalistas, también lo podemos decir, votamos a un hombre milagroso, cualquiera de los que haya gobernado la Argentina, que va a ser presidente y va a cambiar todo. Y la verdad es que en ningún país que haya progresado, ningún país normal, eso es así. En todas las democracias republicanas que funcionan y que han llevado a esos países al desarrollo, es porque la gente va y vota a un presidente que tiene ciertas funciones, que va a cumplir, y también a un congreso que tiene ciertas responsabilidades y tienen un rol, ¿no? Y el rol es justamente aprobar, o no, como están haciendo ahora, en leyes. No se puede pedir al Poder Ejecutivo que haga lo que tiene que hacer el congreso. Voy a insistir en algo que lo charlamos recién con Carlos Germano. Bueno, ¿qué hay de estas teorías conspiranoides? Porque desde el pochoclo que dijo un exfuncionario kirchnerista a estos días, hoy se ve que hay como una suerte de juego de pinzas, porque además, no sé si esta administración no fue ingenua, creyendo que daba de baja 70.000 contratos que se vencían, iban a neutralizar la colonización de 20 años del Estado. No, para eso se necesita que se apruebe la ley base, aunque sea esta, que es una versión muy light de la que se mandó al principio de la gestión y que lo que pretendía es dar un fuerte salto a la normalidad. Pero bueno, no será un fuerte salto, pero deberíamos dar algún paso que no hace la normalidad, porque si no lo hace el congreso, la verdad es lo que nos está haciendo, es condenarnos a seguir por el mismo rumbo que veníamos. Y todos sabemos que ese rumbo es ir a una crisis, y vamos a ir a una crisis. Y de la recuperación que se mostró incipiente en abril, y que tiene a varios sectores que por ahí se han visto beneficiados por la desregulación que todavía quedó del decreto de necesidad y urgencia, y también del campo, que ha empezado a levantar la cosecha, la verdad es que con eso no alcanza, para generar una reactivación, por lo menos una que sea lo suficientemente fuerte como para sacar rápidamente un montón de gente que cayó en la pobreza y que hoy está desempleada. Se necesita una recuperación fuerte, y eso solamente va a venir de la mano de señales claras del Congreso de que se van a cambiar, que van a cambiar el rumbo, aunque sea de a paso, ya no pedimos grandes saltos, pero que de a pasitos vamos a cambiar de rumbo, y eso nos lleve a aquellos que por ahí podemos consumir, y hoy no estamos haciéndolo porque tenemos miedo, entonces ahorramos lo más que podemos en dólares, por eso sube el dólar a lo pago, o aquellos que podríamos invertir, argentinos o extranjeros, y no lo estamos haciendo, sino que nos estamos sacando todo lo que tenemos de la Argentina, porque obviamente ya sabemos que por este rumbo vamos a una crisis, o sea, nadie es tan ganso para quedarse en un país que sabe que va a ir a la crisis. No es lo que buscarán algunos sectores. Mira, puede ser, pero lo que pasa es que... A lo mejor sí, mira, yo iba a decir al cierre del programa, pero también lo digo contigo, porque además te saco un poco del eje económico, pero obviamente que hoy por hoy lo político también es lo que está mandando. Pero más de una oportunidad, yo remitiéndome a lo que pasó en 2001, y cuando ganó de la Rúa la presidencia, algunos razonaban, y ahora puede razonarse lo mismo, no hubiese sido mejor que en lugar de ganar de la Rúa, hubiese ganado dual de esa elección, para que recibiese la herencia un peronista de lo dejado por otro peronista, porque obviamente era el punto más bajo de la convertibilidad, le dejó una bomba de tiempo de 250.000 millones de dólares de deuda, y ahora quizás pasó lo mismo, quizás a lo mejor, que en lugar de que hubiese ganado mi ley, a lo mejor para la Argentina hubiese sido mejor, un sinceramiento, ganando masa, y que le explote a masa esta bomba de tiempo que ellos mismos generaron. Lo que pasa es que una explosión que seguramente hubiera sido una hiperinflación, sabemos al grado de empobrecimiento que lleva una sociedad, hubiéramos tenido más del 70 y largo por ciento de la gente en la pobreza, la verdad es que yo veo que lo que hay que defender es la oportunidad que se nos ha dado, y eso que yo no es que coincido con todo lo que está haciendo este gobierno, estoy en desacuerdo, por ejemplo, con haber mantenido el CEPO hasta ahora, debieron haber ido a una unificación cambiar y priorizar otras cosas, y no lo han hecho, pero bueno, pero sí estoy de acuerdo con que el rumbo es para allá, por ahí zigzaguemos un poco, pero es para allá, y ahí es donde los argentinos tenemos que ser conscientes de qué es lo que se está defendiendo hoy en la legislatura, ¿no? ¿Por qué nadie quiso enfrentar a, incluso gobiernos que anunciaron que iban a hacer estas cosas, y no las hicieron, porque hay que enfrentar un montón de costos políticos, y esos costos políticos tienen nombre y apellido, como el señor del tabaco, que va a tener que pagar cientos de miles de millones de pesos, por año, más que antes no los pagaban, de impuestos que otros pagaban, ¿no? Y entonces esos señores, y las corporaciones, otras corporaciones políticas, empresarias, gremiales, intelectuales y profesionales, que han venido ganando plata, a costa del bienestar del resto de los argentinos, en la medida que se avanza en este programa de cambiar de rumbo, lo van a perder, porque obviamente esas cosas no pasan en los países normales, si pasamos a ser normales, lo van a perder, y van a dar batalla, y están dando batalla. Diste en un punto, en un clavo, que quienes pasamos por las obras de la ciencia política, hay que subrayarlo de alguna forma, se estaba comenzando a quebrar algo que no era una democracia republicana, sino a una democracia corporativa, vamos a hablar claro. Exactamente. Este era el punto, o sea, comenzó a romperse eso. Pero que nosotros mismos la votamos, Mario, porque nosotros votamos caudillos, y bueno, cuando vos votás caudillos, lo que estás votando es un caudillo, que gobierna en base a coaliciones que arma con corporaciones, así se manejan los gobiernos populistas. Bueno, ese es el país que hoy tenemos, bueno, ese es el país que hay que cambiar, y justamente tenemos que hacer lo imposible, los ciudadanos, cada uno con los instrumentos que tenemos, yo pudiendo hablar a través de tu programa y de otros programas, y vos con tu micrófono, con el cual podés ayudar a que la gente entienda qué es lo que estamos, qué es lo que se está discutiendo acá dentro del Congreso, y que bueno, no sé, espero que la próxima vez que votemos, sepamos distinguir entre quienes están defendiendo los intereses de corporaciones, y quienes verdaderamente nos defienden a nosotros. Aldo, la verdad que es un punto de inflexión, lo decía justamente echando mano al nombre de nuestro programa, nuevamente otro punto bisagra que es clave, y que está generando una incertidumbre, o sea, tenemos que despedirnos diciendo que no sabemos qué va a pasar mañana, en la semana próxima, en esto que es a lo mejor incluso hasta un templariedad por ahora económico-legislativo, pero esperemos que no sea un templariedad institucional, ¿no? Esperemos que no, yo tengo cierto optimismo en que al fin y al cabo, la presión de la gente va a llevar a que el Congreso algo apruebe, no será un salto hacia la normalidad, será un pequeño paso, pero bueno, y a pequeños pasos también se puede hacer un largo viaje, ¿no? Aldo, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Buenas noches, ahí estaba el licenciado Alba Abram, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.